Un minutito por favor, ¿cómo está todo? ¿Bien? ¿Cómo? ¿En lo físico cómo estás? ¿Cansado todavía? ¿Se siente el trajín del miércoles? Sí, estamos aprovechando los días anteriores al partido para recuperarnos lo mejor posible y para llegar bien al partido. ¿Tú cómo te sientes? Bien, bien, anímicamente bien, recuperando también, como te digo, pensando en el objetivo de la primera final y sacar el resultado. ¿Qué esperas encontrar en Juliaca? Un rival muy fuerte, muy motivado, pero nosotros tenemos nuestras armas y vamos a ver, disputar bien el partido. Kevin, tres días para recuperarse, viajar a Juliaca, casi 4.000 metros de altura. ¿Ustedes cómo lo toman? Sí, igual, como el último partido, a prepararnos bien. La altura ya nos mata mientras que dormimos. Vamos a trabajar en eso y a disputar igual el partido. ¿Los mano a mano que tuviste contra el Pato Álvarez que te dijeron tus compañeros? ¿Te quedaste con algo de pica? Sí, sí, no celebré del todo bien al terminar el partido. Sí, me quedé picón porque lo que yo quiero es seguir metiendo goles y no se me dio en el partido. Igual voy a tratar siempre de hacer los goles y, bueno, para el bien del equipo. Gracias.